... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público, en el día en el que se producía la dimisión del Ministro de Justicia. Algunos dicen que esa dimisión ha sido casi imprescindible porque estaban a punto de cesarlo, que esa decisión ya se habría tomado el pasado viernes por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, vamos a hablar de este asunto, de la opinión que tienen nuestros contretulios de este tema, pero además de muchos otros temas, hablando de justicia, por cierto, en este fin de semana comenzaba a hablarse de la posibilidad de que esa parcela del Vasco, donde se iban a hacer aquellas trellizas, creo que las llamaban, y tantas cosas de las que se barajó, podría albergar una sede, un palacio, que reúna a todos los diferentes entes de justicia que existen esparcidos ahora mismo por Oviedo. Bueno, vamos a hablar de este asunto, de estos asuntos y de otros muchos. Les presento a quienes son nuestros invitados hoy. Empiezo inmediatamente con Juan Carlos Sevilla, al que conocemos porque además es presidente de la Asociación de Amigos de España e Israel. ¿Qué tal Juan Carlos? Buenas noches, bienvenido. Evaristo Baizán, que es miembro de Asturias Acoge. ¿Qué tal Evaristo? ¿Qué tal? Y Tino Fernández, que a ver si yo lo digo bien, es el vocero de medio ambiente de una. Es que nos pedís que lo dijéramos así, yo lo he intentado. Vale, muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, vamos a ver, ¿qué os parece lo de la dimisión del ministro de Justicia? Que también, si le buscas, tiene su relación con Asturias, porque aquí es donde cazaba, por lo menos eso, porque aquí es donde venía a cazar y hay fotos de infiesto donde, además de una zona preciosa, probablemente para cazar no, porque a mí lo de la caza no, pero para pasear y con un área recreativa que es el Monte Callón, que está cerca de infiesto y que es muy bonito. Bueno, allí venía a cazar y tiene su relación. Así que, Juan Carlos, ¿qué os parece esta dimisión? Hombre, yo por romper el hielo, como casi siempre hago, Víctor, en principio varias cosas, no anotar, a mí me parece que, evidentemente, no sé si había un clamor popular en cuanto a la necesidad de que este personaje dimitiese o no, fuese así o no, a mí me parece que era absolutamente necesario y que higieniza mucho el panorama político de este país. En definitiva, a mí me parece que este es un personaje que condensaba todos los vicios y todos los males de la clase política rancia y pesebrista que tenemos en este país, sinceramente te lo digo. Digo que no sé si era el sentir, pero en cualquier caso me parece que es una medida acertada, pero a renglón seguido te digo que tengo muchísimas dudas de que esta acción haya sido o la haya adoptado él de moto propio. Yo creo que le han dimitido. Creo que era una situación absolutamente insostenible que estaba erosionando, que estaba lastrando, que estaba laminando la maltrecha imagen que tiene el Partido Socialista en este país y el poco crédito que tenía, yo creo que lo tenía agotado. Y bueno, para empezar un poco eso, luego me gustaría entrar en más detalles desgranando los motivos de la dimisión y bueno, todas las informaciones que me parece que pueden ayudarnos a entender qué hacen estas personas en la política y qué podemos hacer la sociedad civil para que capítulos prefranquistas, imágenes rancias como las que protagonizó este buen hombre no se vuelvan a repetir o por lo menos no las tengamos que dar. Evaristo, ¿le han dimitido? Sí, bueno, pienso que le han dimitido. Eso sí lo creo porque él mismo aseguraba no querer dimitir. Pero bueno, evidentemente sí le dimitieron. De todas formas, yo no soy tan duro como Juan Carlos en el general que hace de ministra como político. Yo creo que es un político más, bueno, puede quedar mejor o peor. Lo que pienso es que al PSOE le convenía que este ministro dimitiera para poder así legitimar su, digamos, la cara limpia frente a la corrupción que también están vendiendo respecto al partido de la oposición. Lógicamente, no solo hay que... El político, lo mismo que quien era, no solo tiene que ser honesto sino parecerlo. Como la mujer del César. Como la mujer del César. Bien. Entonces, yo creo que fuera o no fuera honesto, porque evidentemente estéticamente, ya lo comentamos, además, no hay que decirle que era impresentable que hubiera ido a cazar con el juez que está llevando los casos de corrupción del PP. Hablar de Margarán, yo realmente pienso que si quisieran prevaricar no iban a hacerlo en un feudo del PP porque era un municipio en el que el alcalde del PP los invitó a los dos. Yo creo que eso es demasiado descarado si quisieran hacer algo deshonesto. Yo pienso que sí que fue una coincidencia pero es igual. Estéticamente era impresentable. Está claro que es muy aficionado a la caza, pero el problema es que no tenía licencia para aquel territorio de Andalucía. Que lo supiera no, no viene a cuento, pero era una irregularidad administrativa. Yo lo que sí quiero destacar, barriendo para mi casa, que sí, es que es increíble que una irregularidad administrativa, que efectivamente puede tener una importancia, él seguramente no se la dio, pero bueno, se la quiso dar el PSOE para limpiar la imagen, es la misma que comete un inmigrante que no tiene documentos. Sin embargo, el inmigrante que no tiene documentos pasa por un auténtico vía crucis, le abren orden de expulsión, le cierran 48 horas, 40 días a un centro de internamiento, lo expulsen o no lo expulsen, tiene que pasar por ese procedimiento. Es fácil que así sea. Sin embargo, para el ministro no suponía realmente nada, simplemente que, bueno, es sucioso, buena imagen de honestidad en el ministerio y de ahí que al PSOE le interesara que dimitiera. Yo creo que ese es mi análisis. Por cierto, ahora que mencionas eso, los trabajadores de... Cubo Express, sí. De Oviedo, ¿cómo se llama? Oviedo Express. Cubo Express, de la empresa, todos ellos senegaleses, además de explotados, dos cosas con X, expulsados ahora también, ¿no? Sí, dos de ellos, los demás. Se les va a expulsar finalmente del país. Bueno, vamos a ver, es una petición, démonos cuenta del asunto, del Ministerio del Interior, es decir, de la policía. La policía le dice al delegado del gobierno, o Ministerio Interior, no la policía, no el Ministerio Interior, que es la autoridad jerárquica sobre Trebin, le dice que inicie procedimiento de expulsión, lógicamente, por simple irregularidad. Es quitarse de medio unos testigos que podían ser muy útiles en la causa y ese es el argumento que utilizan los abogados, ¿no? Bueno, la cosa está ahí ahora de momento. El procedimiento es un poquito largo, tampoco tiene que ser demasiado inmediato porque, lógicamente, caben recursos. Pero de mano, la autoridad administrativa intenta expulsarlos. Luego, efectivamente, hay recursos, tendría que pasar a manos de un juez que dictaminar, etcétera. Bueno, cerramos paréntesis que hemos abierto para hablar de este asunto de Cubo Express. Y, Tino, lo que nos quieras decir sobre esta dimisión. Vale, yo aquí quiero comentar dos cosas que me parecen diferentes y que tienen cierta, yo creo que tienen cierto calado por encima de si este señor tenía licencia o no. Yo creo que lo de licencia es casi anecdótico. Anecdótico en el sentido de que hace de ministro de justicia un señor que no cumple las leyes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Evaristo, que si quieres ser político, pues no parezcas un trapichero que andes vendiendo y comprando favores, incluso aunque fuera mentira. Pero que no lo parezca. La mujer del César, volvemos otra vez ahí. Pero yo creo que realmente aquí hay bastante más manejada. No es una opinión personal, al menos. Este señor ministro de justicia le tocó llevar un tema que, bueno, creo que es la primera vez que ocurre en la democracia, como es la huelga de los jueces. Y la actitud de este señor ha sido bastante chula. Bastante, bueno, es que aquí estoy yo que soy el ministro y soy vuestro jefe. Incluso un poco despótico, diría yo. Claro, eso probablemente haya generado bastante malestar en el PSOE. Bastante. Y por otro lado, es que el decirlo primero, bueno, es que voy a hacer una ley para que los jueces no puedan ir a la huelga. Bueno, yo creo que eso no debe sentar muy bien a los jueces tampoco. Es decir, bueno, en el fondo nosotros tendremos un estatus el que sea, pero somos trabajadores. Eso de no, no, aquí lo que yo digo y lo que yo mando, que eso sí que me recordaba un poco como decía antes Juan Carlos, que suena a otra época. Es verdad que es una otra época, que hace tiempo que no veíamos ese tipo de cosas. Pero yo creo que el problema real es en cómo llevó el tema de los jueces. Y entonces ahora el PSOE, pues lo expulsa, es verdad que vuelve a tener, bueno, no creo que lo llegue a tener, pero cierto aire de honradez. Y es que encima el PP también sale ganando. Quiero decir, que el PP tira una cortina de humo encima de toda esa crisis de investigaciones por corruptela que lanza ahí a la opinión pública y dice, bueno, por lo menos un tiempo los tenemos distraídos. Yo creo que aquí hay un quiz pro quo, ¿no? Una especie de, bueno, el ciudadano es lo de menos, no nos preocupa si el ministro es bueno o es malo. Lo que nos preocupa es que tú y yo, que estamos aquí sentados uno frente al otro, no nos sale tan mal. A este tío lo echamos por lo de los jueces, decimos que fue por lo de la licencia, yo quedo muy a gusto y tú también, y aquí paz y después gloria. Yo creo que un poco por ahí tiene que ir. Bueno, varias cosas a decir. Yo no creo que sea crítico en absoluto. Yo me parece que, en fin, el hecho de que hayan ido a cazar, a mí me parece un hecho suficientemente grave y creo que sí se puede prevaricar. Efectivamente, me parece un sitio perfecto. Un coto de caza, un sitio como otro cualquiera. ¿Por qué? Porque nos estamos enterando de esto. Porque no nos hubiéramos enterado, desde luego, por las informaciones del país ni del grupo Risa, del grupo Prisa, perdón. Estamos aquí por una acción valiente del grupo Inter Economía con la cabecera de su revista Época, que es quien destapa toda la caja de Pandora y por ese grupo es por el que nos estamos enterando de todas las truculencias y de todas las tropelías de este señor y de todos los atláteres de él. Entonces yo no tengo por qué ser optimista o no. Yo creo y considero que Garzón es más un político que un juez, que está absolutamente contaminado, que no tendría que estar llevando el caso porque precisamente con el caso del Garz se habilitó una ley nueva, precisamente para que los jueces que retornan a la carrera judicial no puedan seguir enjuiciando casos que tendrían o que tenían o que llevaban con anterioridad. Entonces, independientemente de esa visión más optimista vuestra, yo tengo una desconfianza absoluta a la clase política y a este tipo de jueces que cuando les quitan el caramelo de la boca, como hizo Felipe González, al que quiso meter en la cárcel, por cierto, pues se revelan como verdaderos inquisidores. La desconfianza de la clase política yo creo que es algo que nos une a todos. Bueno, sí. Pero a lo que yo quería hacer referencia es que yo creo que Maristó tiene de cierta manera razón. Es anecdótico que se vayan a un coto de caza. Bueno, ¿qué más da eso que una llamada por el móvil o que quedamos en el bar para tomar el café? A mí, quizá, de lo de irse a un coto de caza, que se vaya o no con Garzón, yo no creo que sea ilegal que se vaya con Garzón. Probablemente no dé ninguna apariencia de honradez. Eso es muy evidente. Estéticamente, ¿no? Claro, estéticamente eso es espantoso. Es como si van el fiscal y el juez y dicen, bueno, yo estoy condenado ya. Pero eso no creo que sea ilegal de por sí. Disculpa, un segundo, pero yo lo que digo es que estos medios de comunicación como el país, que llevan 15 días haciendo una causa, yo creo que terrible contra el Partido Popular y que se están mostrando tan diligentes en todo el descubrimiento e intentando destapar toda la caja de los tronos en el Partido Comunal, se estén tan miopes con las cosas que ocurren dentro del Partido Socialista, que son muchas y de mucho volumen. Tenemos ahora mismo, vamos a ver, el caso de corrupción en el que ellos apelan todos los días, primero está por demostrar que sea una trama y que esa trama esté encaminada a financiar a un partido político. Lo que no está por demostrar es el caso Filesa con el Partido Socialista y lo que no está por demostrar es las imágenes que vimos hace tiempo, hace nada, de un concejal o alcalde del Partido Socialista en Almería metiéndose 30.000 euros en el bolsillo. Y lo que no está por demostrar tampoco es el caso de la hija, pero dejaría rojo, que es claro que son casos de corrupción. Claro, que estamos hablando de la corrupción en el PP juntada con la del PSOE, con si el Garzón es o no presentable, al final... Claro, a lo que quiero yo, que acusen o no de corrupción al PP, bueno, ellos sabrán, yo no soy nadie para decir si son culpables o no, a lo que me refiero, este señor debía dimitir, yo creo que ya debía haberlo hecho él, sin embargo, el Baristo decía, no, él dijo que no iba a dimitir de ninguna manera, con lo cual sí, yo creo que tarde o temprano alguien le dijo, oye tío, que no, que no te puedes quedar aquí, que no estás haciendo mucho daño, mucho daño al Partido Socialista, que es quien toma finalmente la decisión. Yo recuerdo cuando nombraron a Bermejo ministro, ya tenía fama de bronquista, digamos, de hombre políticamente bastante, o sea, no políticamente correcto, vamos, lo que quiero decir, ya tenía esa fama, y yo me preguntaba, ¿cuándo le picarán, le pincharán lo suficiente para que salte a armarla, y para que efectivamente salga de la persona que hay dentro del político? Y salió, evidentemente, efectivamente, ya salió con el tema de meter, digamos, en cintura a los jueces por esto, por lo otro, por las posturas, estemos o no estemos de acuerdo, efectivamente, su actitud era despótica, prepotente, prepotente, por supuesto, y también me califica así, pero bueno, todo eso, todo eso, a mí no me sirve para una dimisión, o sea, me sirve más, efectivamente, la cuestión estética que citábamos en un principio, y la oportunidad política para el PSOE, si acaso para el PP también. Claro, es que eso es lo que yo veo, que al final, ¿por qué le echan ahora y no le echaron cuando ocurrió todo esto que pasó? Como no es un político de carrera, digamos, es un juez metido, es un fiscal metido a político. Sigue como diputado. Y sigue como diputado. Pues bueno, tampoco es, cuando normalmente política se habla, es un hombre de partido. Esos son más difíciles de sacar de sillón, porque además suelen ser profesionales de la política, ¿no? Sin duda. Bueno, ya que hablamos de justicia y por venirnos a Asturias, ¿qué os parece esa idea lanzada inicialmente por el PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, y a la que parece que cada vez se suman más opciones políticas, y es construir, hacer algo con esa parcela del Vasco, donde tantas cosas se iban a hacer, llegó luego la crisis inmobiliaria y al final no se va a hacer nada, y quieren hacer allí un palacio de justicia. Bueno, la idea en principio puede parecer buena, ahora el tema es encontrar cuartos que permitan construir esto, ¿no? Juan Carlos. No, yo hace tiempo en un programa intenté explicar cómo estaba la financiación autonómica, cómo estábamos, que son las propuestas que nos están haciendo, y es un poco ver, aquí es cuestión de números, y cuestión de oportunidad y de prioridades, y saber si esta es la oportunidad, si hay dinero, y si es la prioridad en esta región. Yo creo que no hay dinero, que no es la oportuna, y que no es la prioridad. Me parece que no, me parece que hay que atender a propuestas mucho más concretas, y esta región, desde luego, además estamos incumpliendo completamente el plan de estabilidad presupuestario, que tiene unas exigencias, que en crecimientos del 3%, te exige que haya una paridad, una contención en el gasto, con crecimientos del 1 al 2, también tienes una serie de exigencias, y por debajo de eso, tienes, ahora, bueno, tenías un 0,25 de margen, que se nos incrementó, un 0,75 de posibilidad de endeudamiento, pero eso tiene que ir, tiene que ir siempre a elementos productivos, y esto que yo sepa no es ningún elemento productivo, que dinamice y que genere puestos de trabajo, entonces yo estoy claramente... Bueno, y que crearía 500 puestos de empleo, en la construcción, me imagino, ¿no?, de este palacio, claro. En principio, yo manifiesto mi más enérgico rechazo a propuestas de este tipo, me parece que son... Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Juan Carlos, en la análisis que es, aunque no conociera las cifras del 0,25, del 1... Subió al 0,75 ahora como máximo capacidad de endeudamiento en Asturias, en Asturias, en la comunidad autónoma. Ya, ya, ya. Bueno, eso les da un margen, pero yo estoy de acuerdo en que deberían dedicarse a otros... Por obligación tienen que hacerlo. Bueno, lo pueden maquillar, como dice Víctor, claro, si van a generar 500 puestos de trabajo, bien, ya veríamos. Yo la inoportunidad, que en la que estoy de acuerdo, también la veo por otros motivos. Bueno, en su día hoy, donde citaba un periódico, la propuesta que había hecho Valledor en su día, cuando era consejero de la rama, de construir en los campos liberados de Cristo, de los hospitales, allí, en el Palacio de Justicia, cuando hubiera tiempo y dinero, me imagino, porque todavía hasta que se traspasa todo eso a la cadillada tela, ¿no? Allí hablaba de 50.000 metros. Es que, si os dais cuenta, casi siempre, que hay una iniciativa por parte de este gobierno de construir un edificio, por ejemplo, de servicios administrativos, o de fiscales, para que, para concentrar allí, todos los servicios, al final, nunca caben. No sé qué cálculos hacen, pero nunca caben. Siempre tienen que volver a construir, hacerse con un solar de al lado, irse a otro lado a buscar más espacio, siempre. Entonces, me da la impresión de que con el Palacio de Justicia va a ocurrir lo mismo, y que no lo hacen por concentrar todos los servicios, sino por los cambios de cartas que se barajan los grandes políticos, digamos, Gabino y Areces, que en eso están de acuerdo, con la empresa Jovellanos, que pertenece a Cosme y Lago, decía la prensa, con ese tipo de juegos, que en realidad ni son de interés público, solo son de interés de unos pocos, ni prestan servicios, ni van a generar empleo más que a corto plazo, ni probablemente satisfagan los objetivos finales, que son los de tener un Palacio de Justicia donde se concentra todo. Y además, eso es inoportuno ganar el tiempo, también es verdad. Vamos a ver, un par de comentarios. Este solar lleva varios proyectos con un fracaso bastante rotundo, desde las famosas torres de Calatrava, que además recuerdo que Unidad Nacionalista Asturiana había legado contra ellas, y bueno, que al final el propio Gabino dio para atrás, dijo, bueno, esto no. Yo lo que me pregunto es por qué tienen tantísima gana de construir algo ahí, cuanto antes mejor. Yo quisiera saber si realmente esto responde a una necesidad de los asturianos de necesitamos un Palacio de Justicia, desconozco los datos de hacinamiento o no en el actual Palacio de Justicia, pero si esto responde a eso, o realmente a los intereses de Jovianos 21 que quieren liquidar eso cuanto antes y bueno, deshacerse un poco del tema y bueno, el que venga detrás que arraigue. Esa es la pregunta. ¿Es conveniente hacerlo donde está? ¿No hay un sitio con mejores comunicaciones, con mejores aparcamientos? No lo sé, quizás sea un sitio adecuado. Sigo planteándome, ¿será realmente la necesidad o la necesidad será vender el solar cuanto antes y lo mejor posible? Pues también puede ser, cuando pasa por ahí. Pues es un poco lo que digo yo, si estos debates además pueden ser un poco didácticos, a mí me parece, Víctor, que es importante, ¿no? Y hay que decirles a la gente y a los asturianos en este caso que estamos en una comunidad con unos problemas enormes y que la financiación posible está sin aprobar, o sea, no lo aceptó el gobierno de Asturias y que sin embargo, la que tenemos ahora sabemos que nos iba muy bien con el Fondo de Compensación Interterritorial y con el Fondo de Suficiencia que éramos realmente privilegiados, recibíamos del orden de 2.700 millones de euros más de lo que aportábamos. Entonces el tema es cuadrar las cifras y... Y aunque de nuevo sea otro tema que casi estamos tratando... A mí me parece que es un eso umbilical que todo se relaciona porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de dinamizar esta región, claro, de ahí pasas a los fondos mineros si quieres también y cuál era la cénesis y cuál era la orientación, pero nada de nada. Lo que no podemos caer es en aquellos fondos que yo puedo estar muy en contra del modelo de financiación autonómica, pero lo que no podemos caer es en aquellos fondos que nos venían muy bien. Aquellos fondos que nos venían muy bien no hicieron la Asturias productiva que se nos prometió hace no sé cuánto. Es decir, a mí me hace mucha gracia cuando dicen no, es que ahora llegó la crisis a Asturias. Por Dios, ¿cuándo salimos de ella? O sea, es que llevamos en crisis 30 años. Pero por eso... En los gobiernos que tuvimos hasta hoy son expertos en gestión de una crisis. Pero por eso digo de los políticos. Por eso digo de los políticos. El político de George Clemenceau que es un político filósofo francés que decía que si al discurso de los políticos les quitas las mentiras y las insidias te quedas solo con puntos y comas. Y es que yo creo mucho en eso. Por eso soy muy crítico con ellos. Porque estamos cansados de mentiras. De Graciano Torres. De que nos digan que estamos en mejor disposición que otras autonomías. Que es mentira. Que hay que decirles a la gente que tenemos una población envejecida. Que tenemos la pirámide demográfica que se nos va a caer. Que eso nos va a comprometer el desarrollo durante 20 años. La pirámide demográfica no. El rombo demográfica. El rombo demográfico. Que hace mucho bien que es una pirámide. Pero esos temas son absolutamente cruciales. Y se engaña a la gente y se les cuenta otras cosas. Tenemos y confunden las tasas de paro pero no explican que tenemos una tasa de actividad 10 puntos por debajo de la vida. Y una tasa de empleo 10 puntos. Y se dice primero de economía. Todo el mundo sabe que eso tanga las cifras de una manera que las llevan a cosas. Es ridículo. Son tipos profesionales de esto. El equilibrio entre los que no se quieren ir y a los que no dejan entrar. Ese sí que es un culo de botella. En el que no te dejan porque si no te profesionalizas. Cuando hablábamos de Bermejo y me retrotraigo un poco al tema anterior. Yo quería decir que esa actitud chulesca, arrabalera, reflectante que mostró. Pero tú viste la actitud de la bancada del Partido Socialista jaleándolo, vitoreándolo. Se retiró como curro romero. Torero, torero. ¿Pero qué es esto? Esa es la posición crítica. No tienen autonomía porque saben que en el momento que critican se ponen en una situación de vulnerabilidad. Decían es que yo no estoy aquí si estás por una cuestión personal. Porque tienes una vida muy fácil y porque trabas una serie de relaciones sociales que cuando abandones la política te vas a perder en un consejo de administración. No sabemos cuál pero intuimos porque lo hacen todos. Porque Aznar está en la Jeep y Morgan porque el otro está en no sé dónde y porque todos todos están muy bien colocados. Por eso decía el PSEB es verdad. Se profesionalizaron y la sociedad civil yo no sé qué nivel de hartazgo necesita por lo menos para exigirle que se someta a los políticos a criterios éticos. Digo, suponiendo que sepan lo que es la ética y la moral. Esta carga que acabamos de recibir los que nos dedicamos a la política es impresionante. La verdad Juan Carlos que yo todavía no como ningún sitio. Algún día me tocará. No, no serán todos y ojalá no caigas en esa dinámica porque es penosa pero conocemos cientos de casos. Yo Juan Carlos cuando escucho discursos como tuyo que sí que no te quito buena parte de razón en cuanto a la crítica a la clase política me digo ya pero si actuáramos en consecuencia tendríamos que ser anarquistas poniendo bombas como no quiero llegar a eso es que dices tenemos políticos que vota la gente tenemos la clase política dentro de unos reglamentos que no nos merecemos la clase política que no nos merecemos de ninguna de las maneras que no nos merecemos de ninguna de las maneras ¿qué hemos hecho para cambiarla? ¿qué hacen ellos que son los que están obligados a rendir cuentas? a ellos no a ellos nos van muy bien a ellos no van a cambiar bueno entonces estás asumiendo la crítica que yo estoy haciendo estás asumiendola de alguna manera el político tiene que hacer proselitismo tiene que hacer llegar sus mensajes a la calle tiene que trasladárselos a la gente tiene que hacer que la sociedad sea dinámica que sea participativa no meterse en una especie de mega estructura recrecida absolutamente a todos los políticos en el mismo saco y lo que te está diciendo Baristo y ahí sí que le da la razón si nadie hiciéramos política y dejáramos a los que están se haríamos igual o sea que algo habrá que hacer para que eso cambie no, no dije a todos y no digo a todos los partidos políticos espero pero que hay una tendencia que hay una tendencia natural la celebérrima frase el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente creo mucho en ese acerto y creo que es muy difícil administrar justicia y administrar equidad pero cuando tú te rodeas por ejemplo como el presidente del gobierno de seiscientos y pico asesores y vives en un palacio y te estás construyendo un chalé al que no podrías aspirar en tu vida porque tu capacidad lo que es la pirámide de Peter tú dices Arron pues la pirámide de Peter te lo explica muy bien eso suele verse confundes la realidad la percepción de la realidad luego no saben y cuánto cuesta un café la barra de pan que la democracia que tenemos se basara no en un sistema sufraglista tetranual sino en algo mucho más parecido a la participación ciudadana pero por lo menos abrir las listas plantearse el tema de listas abiertas por lo menos poder elegir a alguien que no te lo den todo como la subprime que no te lo metan todo en paquetes y los activos nocivos con los salvables que tengas esa capacidad mínima de poder elegir por terminar con el asunto y con el debate casi porque nos quedamos sin tiempo Evaristo si os dais cuenta de la cantidad de tiempo que llevamos viendo a las mismas caras en la política asturiana yo no digo cambiar el partido yo si lo digo cambiar de caras cambiar de caras por favor clase política cambien ustedes de caras suscribo eso de arriba a abajo bueno señores pues llegamos al final de este informativo de este debate mejor dicho estaba pensando que hemos hablado de Penélope Cruz no sé si queréis decir algo así rápidamente felicitarla y si sirve para que el público español vaya al cine que el otro día también hablábamos en otro debate de eso que no va nadie pues a ver cine español me refiero sobre todo pues si desde aquí la felicito pues nada más Evaristo bueno yo no la considero una buena actriz es mi opinión vocaliza mal sencillamente vocaliza mal y yo creo que tampoco debemos darnos el ombligo los asturianos pensando que la película se hizo en Asturias se hizo a nivel de España nadie sabe que se ha hecho en Asturias se ha hecho en Cataluña y punto lo saben en España no digamos en Estados Unidos eso es lo único somos un grandonismo que no nos corregimos en la vida eso es lo único que me llama bastante la atención que pone por una película rodada en Asturias Asturias que ni se contextualiza o sea ni siquiera sabes que es Asturias el trozo que sale de Asturias si que me pregunto si hemos metido los asturianos mucha pasta en ese rodaje en Asturias pues sí que eso me parece bastante más grave que a mí a esta señora le de un Oscar me parece genial la felicito no la conozco gran cosa como actriz pero lo que me preocupa es que esto no sirve de publicidad propaganda Asturias y que aquí hemos puesto huevo todos los asturianos y eso me parece una vergüenza a mí personalmente bueno pues así acabamos ahora sí este debate público gracias por la atención prestada mañana después del informativo ya saben volvemos a debatir sobre la actualidad de cada día hasta mañana no 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 Gracias por ver el video.